Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una cápsula más de Uligueler y la Moñe. Aquí haciendo una pequeña cápsula y recorrido en este famoso lugar, muy cerca de Tequesquitengo. Se llama Las Huertas. Este lugar, pues muy bonito y paradisiaco aquí en el estado de Morelos, donde se puede disfrutar de una cascada, albercas. El ambiente, hay mucha, mucha, mucha gente aquí en estas vacaciones de Semana Santa. Los invitamos a que vengan, disfruten del sol. La alberca, la cascada, mucha gente viene acá. Es un lugar muy bonito, donde pueden disfrutar con toda la familia. Es un plan familiar, por supuesto. Esta es una de las albercas, tienen más. Por ahí estaremos ya haciendo un video formal de las huertas aquí en Uligueler y la Moñe. Allá abajo, del otro lado, está el río. Bueno, suscríbanse. Es una cápsula informativa. Ya estaremos subiendo más videos, ya estaremos dando más información de las huertas. Gracias, suscríbanse a nuestro canal de Uligueler y la Moñe. Denos un like, suscríbanse, compartan y pasen este video a quienes más haya más gente que compartir aquí de las huertas. Y nada más, no se pueden perder de este buen calor aquí en Morelos. Es Semana Santa, vacaciones de Semana Santa. Así que vénganse a disfrutar de un buen chapuzón aquí en las huertas en Morelos. Pues bueno, me despido. Quedamos al pendiente. Saludos. Bye, bye.